Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, evidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Piscis para el mes de noviembre. Y como siempre vamos a ver todos los aspectos que le van a ir sucediendo a Piscis a lo largo del mes de noviembre en el tema sentimental. Si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Vamos a comenzar con los solteros. Vaya parón, habéis tenido en el cuerpo Piscis, parón, bajón, bien, pero esto me marca ya como pasado, ¿no? Noviembre ya es otra historia. Noviembre me marca ya como otra historia. Bueno, os salen cartas muy bonitas, Piscis, muy bonitas y confusas a la vez. Bien, entonces me sale un mes lleno de posibilidades, ¿vale? Porque es que yo veo más de una posibilidad. Bien, lo que pasa que vosotros tenéis una forma de amar diferente, ¿no? Entonces estas personas, digamos, que aparecen aquí, o por lo menos una de ellas, no os aportarán lo que vosotros necesitáis, ¿no? Emocionalmente, quiero decir. Entonces, vamos a ver con quién nos quedamos y si iniciamos una relación, porque posibilidades me marcan. Más de una, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, Piscis, pica la nariz. Del flequillo. Me da aquí y me pica. Vais a ir a un lugar. Hay una zona, hay un desplazamiento. Me salís con mucha gente. Es un lugar que ya habéis estado. Marca zona de agua. Vamos a ver. Marcan dos personas, ¿eh, Piscis? Una de ellas no puede tener relación o no es... A ver, no es que no pueda, es que por su situación, por distancia, por... ¿Vale? Por ese cúmulo de cosas. Yo no digo con esto que esté con otra persona, porque no me marca así. Si me dicen las cartas por un cúmulo de circunstancias, no se daría esa relación, ¿bien? Pero la otra persona sí la veo como acercándose a vosotros. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí? Que es una relación muy, muy basada en... Sexo. Voy a ser clara, ¿vale? Y vosotros sois más románticos. Y este es el detalle que yo estaba viendo en la primera tirada que yo he hecho, ¿no? Como que no os aportaría lo que vosotros necesitáis. ¿Bien? Ese es el detalle que dan las cartas. Entonces, tenéis en cuenta que justo después de... Justo después o durante ese desplazamiento que vais a hacer a un lugar que ya habéis estado en un pasado, o me salís con mucha gente, pues estaréis en la situación de estar entre dos personas o dos frentes abiertos. Porque, bueno, realmente no me sale que vayáis a estar con los dos o con las dos. Me salen dos frentes abiertos. ¿Bien? Vamos a ver. Piscis. A ver. Hay una de ellas que no... Yo creo que ya lo o la conocéis de antes. Esta persona. No es una persona que tenga... Que hable muy bien de esa persona, ¿no? También os vais a basar un poquito en eso, ¿no? Esta sí puede ser... Esta persona que aquí me marca, de la cual pues no... Pues no se habla muy bien, ¿no? O no tiene muy buena fama, en cierto modo. Esta persona puede ser la que antes ha salido que por circunstancia y por distancia no surgiría nada. ¿Bien? Bueno, me están marcando aquí fechas. Habría un acercamiento con la persona con la que yo os he dicho que os vais a decantar y vais a comenzar a conoceros y demás. ¿Bien? Habrá un acercamiento importante, pero no sería en noviembre. Me marcan la fecha de diciembre. Que ahí habría acercamiento muy, muy importante. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a ver cómo van a estar los casados y, como no, los que estáis en pareja. Piscis. Un mes bonito. Un mes muy bonito. Las cosas de momento no van a cambiar. Las cosas están calmadas. ¿Bien? Porque así lo marca el tarot y así lo veo yo, ¿no? Pero también os digo, Piscis, que no os relajéis mucho, ¿no? Hay un miedo en vosotros. Hay un miedo a que lo que estáis viviendo se termine. Es normal, ¿no? Porque si estáis viviendo algo bonito, pues ese miedo no solo vosotros, Piscis. Supongo que todo el mundo lo tiene. Entonces, aquí en el mes de noviembre, yo veo un mes de noviembre calmado. ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué? Para los Piscis... Para los Piscis que estén separados, que hayan dejado una relación conflictiva. Pero no para vosotros, Piscis. A ver, no quiero liaros mucho con esto. Empiezo de nuevo. Piscis, si vuestra pareja está separado, separada, ha salido de una relación conflictiva. O sea, yo sí veo aquí un impedimento, un estancamiento, que sería por culpa de ese o esa ex. ¿Bien? Esto sería a final de noviembre. Casi, casi hasta rozando diciembre, diría yo. ¿Bien? Es una información que va más allá, va más adelante. Pero bueno, me veo en la obligación de decir, de decir o la la o transmitir o la. ¿Bien? Que no es Piscis que vuestro ex o vuestras ex os vayan a poner problema a vosotros. Sino el ex o las ex de vuestra pareja. Si están en la situación de que han salido una relación un poco conflictiva. ¿Bien? Vamos a ver qué situación os puedo dar. Situación, información. Se va a dar más en este mes de noviembre. Ok. No me gusta nada esto, eh, Pisi. No por nada, sino porque esta persona podría hacer estrago en vuestra relación, eh. Si no sabéis llevar esto bien, eh. Entonces, yo, mira, realmente, yo el mes de noviembre lo veo fantástico, veo yo no de ilusión y demás. Lo único que podía enturbiar esta situación es esta persona, ¿vale? Este es o esta es de vuestra pareja. Esto podría descontrolar bastante esta situación. Uf. Uf. Bastante, bastante, Pisis. Sobre todo los que haya niños de por medio, dicen las cartas. Hay una obligación de cambio para vuestra pareja. Esto para los que, para... Si vuestra pareja tiene hijos con esa persona, esto para... Para esas personas, ¿no? Hay una obligación de cambio. Bueno, yo solo espero, Pisis, os digo, yo solo espero que ante esta situación que apoyéis a vuestra pareja y que esto que intentéis, por lo menos que intentéis, que esta situación no afecte a vuestra relación. Ojo, esto sería a finales de noviembre. ¿Bien? Vamos a ver qué más situaciones, qué más información os puedo dar. Podrían haber discusiones por el tema económico, Pisis, ¿vale? Y discusiones en las que está... Viene relacionado el tema económico... Son discusiones pasajeras, también os lo digo, ¿eh? Está involucrado el tema económico y está involucrado el tema familiar, ¿vale? Pero no son discusiones que vayan a hacer estragos, ni mucho menos en vuestra relación. Yo, como siempre, os digo lo bueno y os digo lo malo. Van a decir, madre mía, encarna, qué mujer más negativa. No, es que os lo tengo que decir todo. ¿Bien? Vale. Podríais hacer un desplazamiento en el mes de noviembre, Pisis. Ese desplazamiento sería muy positivo para vosotros. Eso sí, intentad ir solo. Por aquí veo a alguien como que se quiere acoplar. ¿Bien? Entonces, intentad ir solo porque a lo mejor vuestra pareja necesita de algo así como de un viaje solo o de una intimidad. ¿Bien? Y qué más, corazones, qué deciros. Que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo como siempre estaré encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de noviembre fabuloso. ¡Gracias!